Música 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 ¡Gracias! 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 Oye, canquitero, sirven otra copa, por favor! ¡Aquí quiero estar volando, yo quiero sentirme de color! No importa el dinero, ya que traigo para ganar Ya que traigo para ganar Oye Santinero, dame lo que quiero, no hay Dame lo de ellos, voy a tu y mayor que la Dame lo de ellos, voy a tu y mayor que la Dame lo de ellos, voy a tu y mayor que la ¡Gracias! 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 El dolor lo da la pena la alegría a la libertad la mujer es un Nuodema y el hombre es un creador la primera netura la primera en un poder Y a la vida de la frente, y a la tarde de volver Todos quieren ir al cielo, nadie deja de pecar Todos quieren tener dinero, nadie quiere trabajar ¡Eso no lo da la pena! La alegría, la libertad, la mujer es un poema Y no lo sube a ver, no lo sube a ver Todos quieren tener dinero, nadie deja de pecar 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 ¡Gracias! 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 Con los padres, ¿sí? ¿Qué tienes pabreando? ¿Qué tienes pabreando? ¿Qué tienes pabreando? ¡El poder, para! ¿Qué aún tienes la trompa? ¿Qué tienes pabreando? 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 ¡A tu lado que hay es! ¡De la pudierta es la culpa! ¡Voy a montarlo a la piel! ¡Voy a montarlo a la piel! ¡A tu lado que hay es! A tu lado que hay es que hay es! ¡Para bol서ímosle, vamos a pedir por favor que ganen con nosotros esta rueda que se llama... ¡Avecen la Autoridad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!